Y bienvenidos gente, ¿qué tal estáis? Soy Mr. Quiero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo la primera victoria doble en la nueva temporada. Como ya sabéis, en la nueva final, cuando llegas a un punto en la partida, se van todas las baldosas. Pero, haciendo el mejor protip de la temporada, se puede llegar a más. Así que nada, voy a dejar esta partida para que disfrutéis. Yo creo que es algo bastante épico, que molaría que probaseis vosotros, porque está bastante guapo. Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo. Dejar un like, suscribiros si sois nuevos en el canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. ¿Se imagináis que rechazaste lo de Play 5? Imagina. Ay Dios. Esto por aquí. Tienes que ir al link del sorteo. No solamente es comprar boletos. Tienes que ir al link del sorteo y validar los tickets. Exclamación tutorial y sabéis cómo se hace. A ver, es muy sencillo. La verdad es que... La gente que me dice que no les funciona, es por dos motivos. El primero, la cuenta de Glim.io. No es la misma que la de Twitch. O sea, os habéis vinculado con otra cuenta de Twitch y, obviamente, si os metéis con otra cuenta, pues os sale que no habéis canjeado nada. ¿Sabes? Y la otra es porque la hacéis mal, básicamente. O sea, si no hacéis como el tutorial y no sabéis hacerlo, pues normal, ¿sabes? Oye, ¿qué podría mandaros aparte de la Play? Mando una carta. Un... no sé. Os escribo una carta con mi bonita letra. Muchas gracias por participar. A mí con la Play me basta. Literalmente le toca a una persona, la Play 5, ve una carta mía, en plan, se la pelas, ¿sabes? En plan, ¿para qué quiero una carta de mierda? A mí no rompecabezas, vamos allá. A mí me gustan las cartas. Está guay, a mí me gustan también las cartas, la verdad. O sea, ¿cuál es el camino? Izquierda. A ver si me sale la salida buena. F. Es este de aquí. Este de aquí es... Se me ha metido solo, la verdad. No quería meterme ahí. Por ahí. Va por ahí. Sigue la... Vale, es esa de ahí. El siguiente es... Voy a seguirlos. Supongo que será este, sí. Y el último es... Por allá. Es esa de ahí. ¡Ah, Dios! ¿Por qué se me ha puesto de pie el personaje? Qué rabia. ¿Crees que si te sale del mapa justo al principio que te haga TP a la meta? No creo. A ver. La verdad es que no creo. Podrían meter un iPhone en un sorteo, queroro. ¿Cuánto cuesta un iPhone? Un iPhone básico, normal. En plan, tampoco vengáis arriba, ¿sabes? Con el más potente. En plan, ¿cuánto cuesta un iPhone? El iPhone 14 nuevo. Porque cada uno me hizo una tira diferente. El Pro Max. ¿Cómo va a valer 600 euros el Pro Max? El iPhone 14 Pro Max. Estoy diciendo el iPhone 14. Normal. El básico. Sin nada. O sea, rollo... iPhone 14. Tampoco, tío. 900 euros el iPhone 14. No sé, me suena más, la verdad. No sé, me suena más, la verdad. A ver, no sé, ya veremos. Si hay... A ver, es un premio de mucho dinero. En plan, de más de 1000 euros. Si alguna vez veo que puedo hacer un sorteo del iPhone, pues mira lo hago, ¿sabes? Vamos viendo, chanz. Iremos sorteando cada mes cosas diferentes. ¿Por qué somos tanta gente aquí? No entiendo. Bueno, por nada. Vale, quedamos los panas. El rookie y el crude. ¿Qué mierda de esto? ¿Qué mierda de esto? Y se vuelve a quedar este. Vale, primera vez que se van los tres. Falta... Faltan dos veces más. Viva, 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 vee. A ver. Ah, se queda el naranja ahora Vale Estamos vivos Todos, bien Falta una más Vale, vamos por aquí Una más y timeout A ver Vale, hay que quedarse aquí Hay que quedarse aquí en la esquina Ahí Vale Vale, la siguiente es decisiva ya, eh A ver si podemos hacer timeout Estaría guay Lo malo es que somos tres A ver dónde nos ponemos los tres, ¿sabes? Para hacer timeout Yo me voy a mi sitio A mi spot Este spot es mío No me lo quita nadie Fuera, bichos ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya está A ver ¡Mierda! Bueno, pues habrá que Habrá que hacer cositas Me quedo por aquí Hay alguien aguantando, eh ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Qué buena! ¡Qué grande! ¡Se viene timeout! ¡Se viene, se viene! ¡Ojo, eh! Vale, vale Que salga el tentáculo bien ¡Ojo! ¡Tentáculo! ¡No! ¡Sale mal otra vez! Pues Tenemos que hacer otra vez lo mismo Los dos Vamos allá, va Se puede, se puede Vale Buena, rookie ¡Olé! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Es Dios! ¿Ganamos ya? No lo sé, eh Ganamos por timeout ¡Let's go! ¡Gis! ¡Vamos! ¡Doble win! ¡Let's go! Primera doble win en este mapa ¡Let's go! ¡Gis! ¡Olé! Buena, buena Está por el chat Antes estaba por ahí ¡Qué buena, tío! Encima, haciéndolo De la forma difícil los dos, eh ¡Ojito! ¡Suscríbete al canal!